Se aprobó en el Senado una ley que va a aumentar los días de licencia paternal, que además impide que los padres sean despedidos hasta un mes después de volver a trabajar tras el nacimiento de un hijo. Este proyecto que había sido aprobado en junio con los votos de todos los partidos fue presentado en forma conjunta por la diputada coronada María Eugenia Rosselló y por el diputado nacionalista Pedro Gizdonian. Para saber de qué se trata el proyecto y algunos detalles de cómo va a funcionar, ya recibimos a la diputada Rosselló en nuestra mesa. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buen día. Bienvenida, buenos días. Antes que nada vamos a tratar de explicar, ¿no? La licencia parental hasta hace poquito era de... Bueno, era... Paternal. Paternal. Dije maternal. Parental. Ah, parental. Que es otra. Bueno, es otra. Era de tres días, después pasaron diez días y así de a poquito fue aumentando. Bueno, esto cambia ahora, va a ser un mes. ¿A partir de cuándo y cómo se va a aplicar? Sí, efectivamente. La semana pasada se votó en el Senado esta ley que realmente supone un gran avance para la seguridad social y para los derechos en materia de cuidados. Esta ley acompaña los cambios de paradigma que existen en cuanto a los roles de cuidado de los progenitores y hace foco en el progenitor, que también es importante, que es el padre. Y también en el niño, en el interés superior del niño, niña y adolescente, que bueno, que ha visto de alguna manera afectado ese vínculo por no tener tan cercano en esa primera etapa tan importante como es cuando llega a nuestro hogar un recién nacido. Como bien dijiste, esta ley lo que hace es ampliar la licencia paternal, lo hace tanto para el sector privado, dependientes como no dependientes, para los funcionarios públicos de la Administración Central. Lo que planteamos con esta ley es que sean dos etapas, justamente, a los 30 días de promulgada esta ley, que sean 17 días corridos para el sector privado, los dependientes, 15 días corridos para los no dependientes, y sí a partir del 1 de enero del 2026 que la ley va a tener su efecto completo, que van a ser los 20 días corridos. Y para los funcionarios públicos de la Administración Central, dejamos la opción de los 10 días hábiles o los 20 días corridos. Esto es porque actualmente tienen esos 10 días hábiles y consideramos que para no afectarlos y que el funcionario pueda elegir lo que le resulte mejor, dependiendo cuando nazca este niño o esta niña, ¿verdad? Bien. Porque a veces pasa que cierran en Semana Santa, en Semana Carnaval, o tengan una licencia especial, bueno, que quizás coincida y bueno, quizás pueda... Combinándolo es mayor. Exacto, es mucho mayor. Los días corridos incluyen fines de semana. Sí, son 20 días corridos. ¿Por qué el esquema privado distinto al público? Bueno, porque el público en realidad ya tienen convenios colectivos, que a veces son mucho más beneficiosos que la ley, entonces esto es así, es un hecho y bueno, es que decidimos, aparte los privados no tienen tantos beneficios como el sector público, ustedes sabrán, los funcionarios públicos tienen estatutos homologados por el Poder Ejecutivo que son mucho más beneficiosos y bueno, es que decidimos apostar más al sector privado, pero sin dejar de lado al de la Administración Central que también consideramos que tenía que también tener este beneficio que es tan importante. Este punto de que sea obligatoria e irrenunciable parece fundamental porque uno podría pensar que si no podría quedar como muy supeditada la cultura de la empresa si hago un sufructo de ese derecho o no lo hago, de esta forma no hay posibilidad de diálogo con el empleado. No hay posibilidad de coaccionar al empleado, por eso quisimos dejarlo a textos presos, esto también es importante, que sea obligatorio y renunciable para que ningún empleador pueda coaccionar al empleado y decirle tomate menos días, después te tomás otros días, yo preciso que te quedes, en fin. Esto es un derecho, es un beneficio que tiene que usar el trabajador cuando sucede el hecho generador, que es cuando es padre. Después está el tema del fuero paternal. El fuero paternal, que es una innovación en nuestro ordenamiento jurídico, no existe, sí existe el fuero maternal, que acá lo que supone justamente es que el empleado cuando se reintegre de esta licencia paternal tenga 30 días contados desde que se reintegra, donde no va a poder ser despedido y en caso que así sea, se ha indemnizado con el IPD correspondiente y los tres salarios correspondientes. Hay un tema que ha estado en los últimos días también en debate, es que qué pasa en este caso con las parejas que son del mismo sexo, qué aplica el alicismo paternal. Bueno, lo importante aclarar acá, dado ese debate que se dio, Conferencia Story, particularmente en Twitter, es que esta ley modifica la ley madre, que es la 19.161, la 19.121. Solo ampliamos la licencia paternal, no tocamos lo que ya existe, es decir, con esto a qué voy. Que en los casos que ella planteaba o en los casos donde son dos varones que son padres o dos mujeres, el BPS va a decidirlo. Por lo general lo que hace el BPS es, bueno, en el caso de que son dos mujeres, ¿quién fue la gestante? Bueno, la gestante tiene la licencia maternal, la otra persona puede pedir la licencia paternal, si la pide, el BPS se la da. Hoy en día eso sucede. Lo mismo en el caso de los varones, ¿quién puso esa semillita para que nazca ese niño? Bueno, esa persona va a tener la licencia paternal y la otra persona... Puede acospecer a esta. Siempre el BPS va a estar apoyando según cada caso concreto. Y en el caso que sea un vientre subrogado, bueno, se le da también licencia paternal, licencia maternal, no se le da, en el caso de la madre, de la mujer, la licencia del porperio, porque se considera que como no dio a luz, no corresponde, pero en sí el BPS atiende todas estas situaciones. El tema del nombre o cómo se llamen estas licencias, creo que no tiene sentido entrar en ese debate ahora cuando estamos generando un derecho que es más que positivo, ¿no? ¿Puedo cambiar de tema? Sí, claro. El senador Manini dijo recientemente que el Partido Colorado está macaqueando con la ley de medios y que la va a votar sí o sí y que el presidente no la va a vetar el artículo polémico que introdujo Cabildo. ¿Cuál es la visión de la diputada? Que tenemos la convicción de que eso, nosotros vamos a votar con la convicción de que el presidente la va a vetar. La ley de medios, nosotros habíamos pedido que se prorrogue su votación para agosto, eso va a suceder seguramente la semana que viene, tenemos que hablarlo con los coordinadores, pero el Partido Colorado la va a votar con la convicción de que va a ser vetado ese artículo. Y si no, veremos, en el caso de que no sea vetado, también tenemos la herramienta legislativa de plantear en su momento, si lo decidimos en mancada, derogar ese artículo. ¿Y la convicción de que el presidente va a vetar, de dónde sale? Es una plena convicción, nosotros entendemos que hemos dejado claro, no ahora, pero hemos tenido conversaciones en su momento. ¿Con el presidente? Sí, hace un tiempo ya que venimos hablando de esto, han habido varios intercambios, pero bueno, yo considero que sí, que llegado el momento eso va a suceder, porque nosotros confiamos en que el presidente también es un defensor de la libertad de expresión y es lo que nosotros entendemos que se está afectando en esto. ¿Cuándo piensan que se va a votar esa ley? Y la semana que viene seguramente, estamos hablando que quizás suceda que el jueves, la semana que viene, tengamos sesión extraordinaria para tratarle de medios, todavía no está definido, tenemos que hablar con los coordinadores, pero bueno, puede ser una posibilidad. Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Muy bien, nos tenemos que ir, pero Leo, a vos te quedas algo por decir. Sí, porque llegaron las ofertas redondas.